Me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando. Desde que la puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Tony Costa anunciaron su separación, muchos cuestionamientos se han hecho presentes hasta el día de hoy. Poco a poco estos han sido aclarados, pero hasta este momento prácticamente no sabemos por qué terminaron. Mientras Tony Costa ya disfruta de una nueva relación amorosa con la conocida influencer Evelyn Beltrán, Muchos seguidores de Adamari se preguntan en qué momento la conductora le dará una nueva oportunidad al amor y tendrá pareja. Según el programa Chisme No Like, parece que ese día ya llegó. La separación de Adamari y Tony causó muchísimo revuelo en redes sociales, ya que prácticamente ellos eran la pareja perfecta, llevaban más de 10 años de relación y tenían una hija en común. Miles y miles de comentarios llegaron acerca de la separación de Tony y Adamari. Todo tipo de rumores, por supuesto que también surgieron. Si Tony ya tiene su bichota, Adamari López tendría ya su bichote. Desde el mes de noviembre del 2021, Adamari López fue vista con un misterioso hombre. Posterior a eso, Adamari compartió diferentes videos a través de redes sociales, donde los internautas aseguraban que ella pronto presentaría a su nuevo galán. Él está enamorada, está contentísima, está tratando de ver... La revista TV Notas también mencionó que Adamari López ya tiene nuevo galán, pero fue en el programa Chisme No Like, donde Javier Seriana y Elizabeth Stein compartieron datos íntimos de la puertorriqueña, los cuales incluyen probablemente la identidad de ese misterioso hombre. En estos días va a correr la verdad. ¿Quién es realmente este señor? En este programa es el conductor argentino quien nos abre el telón dejándonos con el ojo cuadrado, mencionando que la boricua ya tiene galán. Aunado a esto, Javier Seriana dijo que después de que Tony le pusiera el cuerno a Adamari en un sinfín de ocasiones, ahora sí, Adamari conocerá lo que es el verdadero amor. Tony bien rápido fue y buscó consuelo. Qué bueno que ella también ya tenga su match. Metiendo un poquito el tema del físico de Adamari, Javier mencionó que la conductora se fue a Puerto Rico para hacerse unos cuantos arreglitos estéticos. Aún así mencionó que ahora ella se encuentra súper enamorada, muy contenta y a nada de dejar Telemundo. Por su parte, Elizabeth Stein también se dijo muy contenta de que por fin Adamari le diera una nueva oportunidad al amor. Ambos conductores hicieron mucho énfasis en que Tony rápidamente se olvidó de Adamari. Y es que como ya lo supimos, Tony Costa anda con la influencer, a quien conocemos como la bichota. Ellos dieron a conocer formalmente su relación en el mes de febrero, pero se dice que desde antes ellos ya andaban. Por último, en este programa Javier Seriana felicitó a Adamari por su nuevo galán, diciéndole que muchas felicidades y que lo disfrute al máximo. Para dar por terminado este tema, ambos conductores también mencionaron que más adelante estarían dando muchos detalles acerca de este nuevo galán. Hasta este momento, la puertorriqueña no se ha pronunciado al respecto. Ella no ha dicho si este rumor es cierto o no. Pero lo que sí es seguro es que la propia Adamari en varias ocasiones ha mencionado que ella no le cierra las puertas definitivamente al amor. Después de que Tony Costa ya diera a conocer públicamente su relación con Evelyn Beltrán, muchos internautas cuestionaron a Adamari que cuándo iba a ser su turno, que ella también tenía el derecho de ser feliz y vaya que lo merece. En diferentes entrevistas, la conocida Chaparrita de Oro había mencionado que sus enfoques eran otros. Principalmente su mayor meta era darle todo el amor posible a su hija Alaya. Ella además quiere enfocarse plenamente en su carrera profesional, pero tal parece ser que ahora sí llegó el momento de rehacer su vida sentimental. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.